Buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Bien, perfecto. Estamos como queremos. Cuando tenía ocho años, mis abuelos me regalaron una guitarra. Mi mamá era profesora de piano clásico. Entonces, esa guitarra llegó a mis manos, la tomé, y era como un premio al haber insistido en que eso me gustaba, y la tomé en mis manos y mi mamá la agarró y la guardó en un ropero, inmediatamente. No pude ni hacer así. Y me dijo, esa guitarra se va a tocar cuando tengamos profesores para vos. A la semana siguiente tenía dos profesores de música clásica. Ahí aprendí lo que es la disciplina. Al tiempo entré a la Escuela Municipal de Música, y como vengo de una familia humilde, empecé a trabajar de muy temprano. A los 14 años ya estaba trabajando, y repartí mis primeros años de adolescencia entre el trabajo, el liceo y la música. Cuando en esa cosa de trabajar empezó a gustar también en mi familia, porque un poco colaboraba, agarré un trabajo de más horas, y después otro de más horas, y ya la música se empezó a comprimir. Y yo veía que mis compañeros avanzaban, y yo no tanto. Tenía poco tiempo. El promedio de estudio, cuando ya estás en un grado de estudio musical así como avanzado, que es ya tercero o cuarto de la Escuela Municipal de Música, es de promedio cuatro o cinco horas diarias entre el liceo, y que trabajaba y todo, era nada, era chequear qué tenía que hacer para llegar a la clase, como un repaso. Eso me empezó a frustrar, empecé a sentir que estaba perdiendo tiempo, como que se me estaba yendo el tiempo. Parecía como que la vida iba a terminar ahí, y yo había perdido todo el tiempo que había tenido, porque estaba viviendo el presente. Entonces, en esa frustración, tomé una decisión re loca, que fue dejar el trabajo. Trabajaba en la inmobiliaria, ganaba bien, estaba como direccionado, y dije, dejé el trabajo. Y a mis padres no les dije nada. Pero pasaron un par de semanas, y eso que fue una excusa de una licencia, se transformó en la verdad. O sea, había dejado el trabajo. Y obviamente, imagínense, para unos padres, eso fue como tipo, hiciste cualquiera. Entonces, me fui de casa porque no había forma de poder convivir, porque yo tenía que estudiar. O sea, entonces el estudio, yo entré a estudiar percusión clásica, para mi padre era como pegarle a... una pérdida de tiempo. Como estarle pegando algo todo el día, era como una pérdida de tiempo que no tenía sentido. Cuando yo ya tenía todo encaminadísimo, ¿no? Entonces, me fui de casa, empecé a... de a poco dar clases, me morí de hambre mucho tiempo, me ayudó la familia de todas formas, pero también tenía como esa cosa de que yo puedo, yo puedo. Y lo empecé a hacer. Y al cabo de un par de años, sentí que había recuperado ese tiempo. Hice quinto y sexto de la Escuela Municipal de Música, al mismo tiempo que el primero y segundo año de la Escuela Universitaria de Música. Empecé a tener alumnos, empecé a tocar en grupos conocidos, y todo eso trajo muchos alumnos, mucho trabajo, reconocimiento. A todo eso, necesitaba un balance. Entonces, la meditación llegó a mi vida. Empecé a buscar caminos espirituales porque dije, esto es todo. Cuando estaba allá, en un lugar en el cual dije, está bien, listo, con la música, yo me creía que había alcanzado algo. O sea, para donde yo estaba antes, había alcanzado muchísimo. Para donde estoy ahora, todavía no había alcanzado nada, ni tampoco ahora alcancé nada. Pero bueno. A lo que voy, es que la meditación fue una búsqueda espiritual. Y esa meditación es mi punto de equilibrio desde el primer día que medité, que para mí fue como una cosa larguísima. Estuve 10 minutos meditando, me pareció eterno. Tipo, como, con esto no puedo. Pero como tengo disciplina, dije, mañana lo voy a hacer de vuelta, y pasado también, y al cabo de los días, me daba resultado. Y hoy en día, sin haber pasado ni un día, medito varias horas. Por día. Entonces, es el punto de equilibrio entre todo lo que hago, y el resto, o sea, todo lo profesional, y el resto de la vida en sí, que es lo más importante en realidad. Bueno. Cuando estaba todo ya como, como en un lugar, este, organizado, el trabajo, la meditación, conocí a Eugenia, mi esposa. y bueno, ustedes pensarán, bueno, ahí vino los hijos, la casa, la cuesta. No, nada que ver. Me dice, vámonos a vivir a San Pablo. Hacía unos meses que estábamos conviviendo. Yo ni la conocía. Y ella, ni tampoco, peor. O sea, peor para ella, ¿no? Y bueno, como se la jugó, yo me la jugué. Vamos. Le dije. Nos fuimos a San Pablo, yo fui a estudiar a la Universidad de San Pablo, a la USPI. Ella estudió, hace danza contemporánea, fue a estudiar danza al Centro Cultural Bergueiro. Y bueno, volví a empezar. Por eso dice, vamos de nuevo. Esa cosa de que cuando me fui de casa, fue una cosa compleja. Imagínense en San Pablo. Un egresado recién de la Escuela Municipal de Música, con cuarto año de la Universidad de Montevideo, entrando a la Universidad de San Pablo, sin saber casi nada de música brasileña, era un fracaso lo mío. O sea, iba a pedir con los currículum trabajo y me miraban como diciendo, pero acá no funcionan todas esas cosas que vos me estás ofreciendo. Ni el candombe, ni nada. O sea, empecé a estudiar música nuestra y después vemos. pasamos tiempos de dificultad. Les voy a contar una anécdota. Una tarde de tantas en San Pablo. ¿Conocen San Pablo? ¿Alguien que haya ido alguna vez? Levanta la mano. Muchos. Bueno, es una ciudad gigante. En una de esas tardes en San Pablo estábamos en casa y rascábamos literalmente los bolsillos para ver si podíamos completar la comida del día que apenas era un arroz blanco con nada más. Ni sal teníamos. Entonces, encontramos 15 centavos que alcanzaba para una sal de descuento en el supermercado que quedaba cerca. Entonces, salí con una kalimba que es un instrumento un mate con unas lengüetas de metal tocando por la calle, ¿no? Y de una lanchería una persona me grita en Brasil puede pasar cualquier cosa. ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Entonces, nada, estoy tocando aquí en un instrumento. Imagínense, ¿no? No tener para comer y que venga uno a hablarte como que ya estás en otra, ¿no? Estoy tocando aquí en un instrumento y toca algo para mí. ¡Ah, ok! Toqué. Toca otra cosa. Toqué. ¿Para dónde está indo? Al supermercado. ¡Ah, yo te acompaño! Toca algo más para mí. Fuimos conversando ahí. Entonces, fui a buscar la sal. Llegué con la sal. Yo ya estaba ahí. Viene esta persona con un carro lleno. Me dice, esto es para vos, ¿eh? No, no, no. Mucho obrigado. Yo dije, este tipo, ¿andás a ver en qué anda? No, mucho obrigado, mucho obrigado. No, no. Esto es para vos, porque vos se tocó música, mami. No, no. Y ahí ya enseguida dije, sí, sí. Llegué a casa con diez bolsas llenas de comida. Eugenia no lo podía creer. Fue como esas cosas de que cuando estás haciendo lo que hay que hacer, de alguna manera, llega. De esas tengo mil para contar, pero voy a contar una sola porque se va a hacer muy extenso. Imagínense todas las cosas que habremos hecho para sobrevivir. Ah, les cuento una más, perdón por el tiempo. De esas cosas de creatividad, que no es tan creativo igual, de todas maneras. Un día se me ocurrió que podía llegar a ir a un semáforo a tocar un ratito. Entonces, fui a un semáforo, seis de la mañana fui. Y imagínense, San Pablo, que hay tránsito todo el tiempo. Entonces, seis de la mañana había un tránsito zarpado. Volví con los bolsillos llenos. Dije, está, es esta, listo, ok, de seis a siete y media todos los días, millonarios. La cuestión es que al otro día lo mismo, seis a M estaba ahí. Y aparece un tipo con unos bastones y unas cosas así. ¡Eh, eh! ¿Qué estás haciendo? No, estoy tocando. Me está atrapaleando. Era el que vendía unas cosas, unos plumeros en esa esquina que iba más tarde, pero le molestaba que yo estuviera antes porque creía que le iba a sacar a los clientes. Bueno, la cuestión es que de esas hubo muchas para después contarles más adelante, en otra charla. Esto que pasamos en San Pablo trajo recompensa. Porque cuando llegamos a Uruguay de vuelta, porque era un periodo que íbamos a ir, volvíamos a Uruguay y aparece la recompensa. Empiezan a llamar grupos para tocar, muchos alumnos, venía con muchísima información, con muchísimas ganas. Empecé a hacer materiales didácticos para vender. Mucha cosa y eso fue como que, ¡guau! entramos como en otro lugar y eso trae las giras internacionales. Soy embajador marca país y eso hace de que viaje constantemente. Ahora estuve cuatro meses fuera entre Brasil y México. empezó a rodar el trabajo y la música y las actividades representando Uruguay en el Mundial de Sudáfrica, en el Mundial de Rusia, un programa con Jennifer López y Marc Anthony en Los Ángeles. Bueno, todo el mundo, literal. Y todo eso trae aparejado el hecho de que aquí hay algunas fotos en China, por acá, Estados Unidos, Washington, eso también es China. Bueno, esta es la OEA y estos son algunos de los festivales más importantes del mundo donde tuve la suerte de poder estar. Todo esto trae aparejado la crítica que viene de la mano de que uno muestra lo que está haciendo las redes sociales y ustedes todos saben que todos podemos opinar de todo y entonces el que te ve de repente que estás ¿por qué estás con Jennifer López? ¿por qué vos? ¿y por qué vos estás en Israel ahora? ¿y por qué vos estás tocando con robots? ¿robots? Es un emprendimiento que tengo que ahora les voy a contar. Son robots que tocan los tambores de percusión y que imagínense la mentalidad de las personas que pueden llegar a pensar de que le puede llegar a sacar el trabajo a un músico el hecho de que un robot toque un tambor cuando en realidad hace mil años que existen los DJs que ni siquiera hay un músico que esté tocando un instrumento es un músico que está pasando pistas en un CD o en un disco entonces no existe ese pensamiento por lo menos para mí entonces la innovación y todo el trabajo que hice con respecto al candombe me trajo mucha crítica y la crítica la saco adelante pensando que lo que estoy haciendo tiene un porqué por las cosas que pasé por las cosas que viví y por qué hago lo que hago y todo esto también trae aparejado el hecho de que me la puedo creer verdad o sea si estaba flaco este loco se la recreyó a veces me lo dicen también te la recreíste el último comentario que estaría bueno lo hubiera puesto acá un comentario que le saqué la foto en Facebook está bueno porque ya en Facebook son donde aparecen esos comentarios ya en Instagram no se la juegan tanto el comentario era que falta de humildad que tenés tremendo egocéntrico todo era porque estaba tocando con palos de batería sobre un tambor haciendo trucos que son ahora van a ver qué es lo que hago y porque estaba haciendo como destrezas era una falta de humildad bueno la cuestión es que el ego es algo que también debo controlar como persona como artista como ser individual y la mejor forma de controlarlo para mí es el aprendizaje continuo estar todo el tiempo aprendiendo algo algo nuevo todo el tiempo algo que me saque de la zona de confort igual que los viajes donde no soy el pez en el agua que soy en Uruguay donde tengo que hablar otro idioma donde no me conoce nadie donde volver a empezar y lo mismo es el hecho de aprender cosas nuevas aprender finanzas marketing ventas estar acá parado hoy es tremendamente difícil para mí que estoy acostumbrado a estar detrás de un instrumento y sea el instrumento que hable todo eso me hace tener humildad bárbara imagínense porque no me la puedo creer dentro de unos años capaz que si hago más de estas charlas ojalá que me sigan invitando de distintos lugares capaz que empiezo a creérmela y tengo que decir yo me la antes tenía un miedo pero ahora ando volando no, no no sé si me va a pasar alguna vez ahora lo digo porque me quiero divertir bueno la cuestión es que me gusta emprender soy emprendedor nato todas esas cosas que pasamos en San Pablo me hizo venir y con todo el power empezar a hacer cosas en Uruguay entonces esas cosas que veía que estaban faltando las empecé a hacer y como toco candombes desde niño ¿dónde están los métodos para aprender candombes? no, nadie escribió un método vamos a hacerlo entonces hice 30 por si fuera poco de esos 30 uno es para la UNESCO y hice 10 discos de los cuales uno fue nominado a los Grammy otro ganó un Graffiti y otro ganó un Premio Ibermúsica de España pero mi mayor emprendimiento a nivel como tradicional de lo que es un emprendimiento es Robotic Drums que son robots que tocan los tambores este este de aquí este es el primer prototipo con el cual salimos de gira en el 2016 2017 aquel de allá es un poco mejor un poco más robusto 2018 y este de aquí 2019 que también salimos de gira fue cuando me di cuenta de que esto que para mi era un instrumento más para tocar y hacer shows pasa a ser un emprendimiento que se puede dar a la venta al mundo eso me pasó en la NYU en Shanghai que estaba dando una charla como esta hablando de los robots y me dicen ¿estás vendiendo los robots? era una pregunta recurrente en Estados Unidos en Europa y yo lo tomaba como tipo no, no es un instrumento mío yo no quiero vender esto pero ya en China fue como tipo si ya en China me preguntan esto es porque acá algo pasa entonces me dice yo te pongo un equipo de ingenieros a laburar desde mañana para crear los robots listo nos quedamos a vivir en China le dije a mi esposa y nos quedamos un tiempo el tema es que en China usan un whatsapp que se llama WeChat que era en chino o sea yo no hablaban en inglés hablaban en chino entre ellos los ingenieros y yo estaba como tipo out totalmente de lo que estaba pasando entonces en un momento dije le di a entender de que no ya no 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 corre no corre me voy para Uruguay no como no me voy para Uruguay me volví a Uruguay y me reuní con Nicolás Jodal que es el CEO de GeneXus que es la empresa líder de software del Uruguay le mostré el proyecto le conté lo que me había pasado en China me dice está buenísimo lo que vamos a hacer es que entres a GeneXus en la parte de aceleradora de GeneXus que se llama Tales Lab y te vamos a enseñar todo acerca de ser un emprendedor o sea que otra vez tuve que volver a empezar de cero tipo ¿cómo emprendedor? yo ya tengo los robots para venderlos no era tipo bueno tenés que aprender todo lo que es ser emprendedor estoy un año aprendiendo todo 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 lo que tiene que ver con ser emprendedor con profesionales que me que me fueron instruyendo junto con otros colegas nos presentamos a la ANI ganamos un primer proyecto un primer apoyo que fue esta versión del 2019 y el segundo llamado de ANI que ganamos Capital Semilla ya tenemos esta versión del robot que es con la cual estoy ahora haciendo shows y tocando y vendiéndolos ahora estamos en un tercer llamado de la ANI donde hacemos la internacionalización de Robotic Trans por lo tanto vamos a estar con robots por todo el mundo difundiendo este trabajo bueno y para terminar y como si fuera poco estoy volviendo a empezar como que no me bastó ni irme de casa ni San Pablo ni el emprender y todo eso sino que siempre le busco la vuelta para salirme de la zona de confort y empezar de vuelta y ahora estoy componiendo canciones estoy cantando estoy dejando un poco el candombe de lado estoy invirtiendo más tiempo en la robótica estoy emprendiendo estoy haciendo otras cosas me estoy saliendo totalmente y mi esposa me dice estás re loco que estás haciendo lo mismo me decían mis padres y el miedo de que todo eso genera pero estoy tranquilo porque sé que cada vez que me salgo de mi zona de confort aparece la recompensa muchísimas gracias aplausos